En clave mami, en clave, en clave ma, en clave Zona de perreo intenso, la nueva era Colectivo Orienta B La guapita La guapita La guapita La guapita Mami, mami, tú sí que me prendes el fútbol Eres mi bombón Tú me prendes el fútbol Me gusta cuando tú me bailas reggaetón Eres mi bombón Tú me prendes el fútbol Me gusta cuando tú me bailas reggaetón Caramelito de mi corazón Quiero pillarte en aquel rincón Cuando tú sientas mi calentón Chula, va a devorarte como un león Y yo perreando en la esquina el salón A que más ropa vaya con mi pantalón De solo huerte me da tentación Mami, tú eres mi bombón Tú me prendes el fútbol Me gusta cuando tú me bailas reggaetón Como dijeron John Eric, tengo carterón Vamos a darle pa' erigir reggaetón Mami, encima levante dulzón Vamos a toa, nena, vamos al reggaetón El boquetrapo es un bobotón Eso es un maleante cartón Y trata como si tú fueras camón Mami, cuando toma día yo le doy chicharrón Aunque lo pique, no sirve ni pa' el sopón Ni Carolina, ni Ucela, ni Bayamón Elía, tócalo con limón Se le puede brillar en la piel Colectivo Orienta B En clave, mami, en clave Colectivo Orienta B